Música Después de crear un formulario, podemos añadir y editar hasta 300 elementos de contenido, como preguntas, descripciones, imágenes y videos. Para organizar el formulario por temas, podemos añadir hasta 75 secciones. Otro menú que brinda la posibilidad de estructurar mejor las preguntas y respuestas del formulario se encuentra a la derecha del editor de la pregunta. La barra de herramientas flotantes que se encuentra a la derecha permite agregar al formulario otros elementos aparte de preguntas. Dichos elementos podemos introducirlo haciendo clic en cada ícono de la barra. El primer ícono nos permite agregar preguntas, las cuales las hemos utilizado en las lecciones anteriores cada vez que queríamos agregar una pregunta al formulario. El segundo ícono nos permite importar preguntas de otros formularios, el cual se explicó también en las lecciones anteriores. El tercer ícono nos va a permitir añadir un título y descripción. Este elemento es útil para separar y sirve para intercalar texto entre preguntas, por ejemplo, partes de la prueba o tipos de pregunta. Su funcionamiento es bien sencillo. Simplemente hacemos clic sobre el ícono y automáticamente nos va a agregar un título con una descripción. Y podríamos colocar, en este caso, como título datos personales. Luego de colocar un título, también podrían colocar una descripción si desean. Pueden ustedes copiar este título, duplicarlo, podrían eliminarlo o también podrían quitar la descripción, es decir, ocultarlo. Yo lo voy a ocultar, solamente me voy a quedar con el título. El siguiente botón nos permite agregar una imagen, pero la imagen lo va a agregar fuera de una pregunta, es decir, antes de una pregunta o después, dependiendo a cuál seleccione. Y nos va a servir como guía o insumo para una pregunta. Por ejemplo, me voy a posicionar en la pregunta, ¿Cómo te enteraste de este evento? ¿Quiénes asistirán acá, antes de esta pregunta? Y luego voy a insertar una imagen. Hago clic sobre el botón, nos sale el cuadro para insertar, en este caso lo voy a subir desde mi dispositivo, desde mi computadora, que tengo la imagen ya almacenada. Selecciono la imagen. Estos también se explicaron en las lecciones anteriores, es muy similar al procedimiento de insertar imágenes dentro de una pregunta. Pero acá la diferencia es que la imagen no lo está insertando dentro de la pregunta en sí, como lo habíamos enseñado en lecciones anteriores, sino fuera. Y sirve como una guía para el alumno o para el usuario. Luego nosotros podríamos de repente agregar otra pregunta si desean, después de la imagen que acaban de insertar. En este caso solamente voy a colocarle un título, evento. De esta forma pueden insertar imágenes separadas de la pregunta si desean. Luego tenemos el siguiente ícono, que sirve para agregar un video, que es muy similar también a lo que hemos explicado en las lecciones anteriores. Ahora, los videos que inserten tienen que ser de YouTube. Y siempre lo va a insertar fuera de una pregunta. Los videos no podemos insertarlo dentro de las preguntas, como si las imágenes se pueden hacer. En este caso simplemente nos posicionamos de repente en la última pregunta, luego hacemos clic sobre el botón para insertar video, buscamos el video del cual queremos buscar, en este caso de eventos TIX. Hacemos la búsqueda y luego seleccionamos el video que deseamos insertarlo. Seleccionamos y lo insertamos. Y luego ya tenemos el video. De esta forma nosotros podemos agregar elementos a nuestro formulario. El último ícono sirve para añadir una sección. Y este elemento es útil para dividir la prueba en secciones. Y visualmente la pantalla irá mostrando solo una sección a la vez. Esta herramienta también se explicó en la lección anterior. Y es muy útil. De esta forma nosotros podemos agregar elementos a nuestro formulario y darle un aspecto profesional. Vamos a visualizar cómo quedó nuestro formulario. Ahora podemos visualizar que nuestro formulario tiene el siguiente aspecto. Acá está el título que insertamos. Luego están las preguntas. Y también está la imagen que nosotros insertamos. Y pueden visualizar que la imagen está fuera de la pregunta, no está adentro. También tenemos el video que insertamos. Y de esta forma nosotros podemos trabajar con elementos en nuestro formulario. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!